La primera temporada de Aquí en la Tierra Hasta continuación se descubrirá que el pájaro, el hombre que mueve los hilos de la política tendrá una capa más que se una lo misterioso y oscuro de su papel. En un receso del rodaje de los ocho nuevos episodios, en donde se suma Gabriel Ripstein a la dirección de algunos ellos, García Bernal comentó que en esta temporada él no dirigía ninguno de los capítulos como sucedió en la primera parte. Me abstuve de hacerla de director de escena, debido a que comenzamos ya en tiempo tarde y entonces adquirí otras obligaciones y responsabilidades. Mas no me quise ver forzado a hacerlo, además es realmente complicado actuar y dirigir escenas. El histrion reiteró que el pájaro en los nuevos capítulos, se arropa de otra capa, porque sigue siendo un personaje misterioso, difícil, incluso un poco tramposo saber quién es, y continúa dimensionando el misterio que hay detrás, de él como persona. Seguirá en la sombra, en la oscuridad en la que se mueve, es un personaje arquetipo en el imaginario que existe en la política, de los que mueven las cosas por debajo del agua, que manejan los hilos de una forma grotesca en la estructura política. Entérate, Deadpool vuelve para Navidad. Aquí el trailer de la película especial para menores Gael García Bernal responde que en esta segunda temporada y guión, no tiene nada de diferente a lo que se lee en los periódicos o en las plataformas digitales. Estamos haciendo un juego de política en la trama que quizá tiene un eco con la realidad desgraciada o afortunadamente. Y en este marco se da un misterio que apasiona y que se vuelve de telenovela, se nos ha dado con mayor facilidad que se crea que es la realidad y que de pronto parezca ficción, aunque también es enorme. Y adelantó que en esta segunda temporada, a estrenarse en el segundo semestre de 2019, se hablará de un aeropuerto y no solo ha sucedido en México, que se aborte la continuidad de su construcción, también ha ocurrido en Berlín, que aunque está construido lleva más de dos años parado. Reseñó.Se congratula que gracias a la televisión de paga como en las plataformas digitales, productos de esta línea, que antes eran impensables, se puedan hacer. Ahora tenemos la oportunidad, que proyectos como aquí en la Tierra 2 sean pensables para proyectarse en estos formatos, lo cual es fantástico para poderlas mostrar. Todo ha cambiado, las formas en que vemos las cosas y cómo se hacen, finalizó. ¡Suscríbete!